Si buscas nuevas emociones y diferentes maneras de estimular tu músculo, ha llegado el momento de probar con CrossFit. Esta disciplina está diseñada para mejorar la cantidad posible de actitudes físicas, como lo son potencia, fuerza, velocidad, agilidad, entre otras. Para ello, mi invitado especialista en el tema del CrossFit es Javier Salazar, quien nos entregará aquí unos conocimientos más amplios de esta práctica. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Leidy, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Excelente, qué dicha tenerte en VidaFit. Cuéntanos qué es eso del CrossFit. Bueno, hay que entender primero que el CrossFit es un deporte y algunas personas lo utilizan como un deporte en sí para el alto rendimiento y otras personas lo utilizan como una forma de acondicionamiento físico, bien sea para mejorar su estado físico, su condición física o para complementar su actividad deportiva. Es decir, sirve para complementar otro deporte que usted pueda practicar. Javier, cuéntanos cuáles son los beneficios principales del CrossFit y en qué se diferencia al entrenamiento en un gimnasio convencional. Bueno, la diferencia con el gimnasio convencional es que es funcional. En el gimnasio se trabaja una sola, una o dos articulaciones y dos músculos, mientras que en CrossFit se involucran varias articulaciones y diferentes grupos musculares. Esto lo hace mucho más completo y hace que trabaje mucho más todo el cuerpo. En cuanto a la otra pregunta, los beneficios del objetivo es desarrollar las 10 capacidades físicas. Resistencia cardiovascular, resistencia muscular, fuerza, flexibilidad, coordinación, potencia, velocidad, agilidad, precisión y equilibrio. Excelente, Javier. Cuéntanos hoy con qué vamos a iniciar nuestra rutina de CrossFit. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a empezar con un calentamiento súper chévere para todas las amas de casa que nos están viendo. Si pueden hacerlo al aire libre, entonces vamos a iniciar con una corrida de 400 metros. Si no puede hacerlo o no puede, quiere hacerlo en su casa, ahí frente a la cámara, entonces va a ser un trotecito. Ok, entonces, denme acá. Ahora lo vamos a utilizar, el enlace que les dije que alistaran y hacemos un trote. Y vamos a hacer un trote, vamos a cambiar las velocidades, vamos a empezar suave para ir entrando en calor, ir subiendo la temperatura, que empiece a circular la sangre en las articulaciones. Eso es, vamos a acelerar un poquito. Esto vamos a hacerlo alrededor de... 5 minutos. Vamos trotando, vamos acelerando la velocidad, Lady. Eso es. Vamos corriendo un poquito más rápido. Vamos a mover un poquito más los brazos. Eso, haz de cuenta que estás corriendo. Eso es, aceleramos, vamos. Un poco más rápido. Mermamos. Eso es. Eso es, muy bien. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a hacer 30 jumping jacks o títeres. Esos como son. Aquí. Piernas cerradas, manos aquí pegadas al cuerpo y toco arriba y abro las piernas. Eso es. Vamos a hacer 30 de esos. Eso es. Estos movimientos requieren poco espacio. No hay necesidad de un gran lugar. Ahí en su casa lo puede hacer. Eso es. 28, 29, 30. Muy bien, Lady. Eso es. Ok. Ahorita vamos con nuestro tercer ejercicio de calentamiento, que es la caminata de oso. ¿Cómo vamos a hacer la caminata de oso? Bueno, vamos a colocar las manos en el piso y voy a tratar de mantener las piernas lo más extendidas que pueda. Eso depende de la flexibilidad que tengas. Y voy a ir caminando con las manos y las piernas a la vez, como si estuviera gateando. Perfecto. Y vamos a recorrer 30 metros. ¿Listo? Ok. Ya este es el último ejercicio de calentamiento para entrar en materia con nuestra rutina de cross. Me ubico. Eso es. Piernas extendidas, cadera arriba y caminando. Eso. Eso es. Muy bien, Lady. Vamos. Eso es. Eso es. Muy bien, Lady. Excelente. Lo logramos. Bien, eso ya ha preparado nuestros cuerpos y nuestras articulaciones y músculos para empezar ya el entrenamiento en sí. Vamos a empezar con lo que es el acondicionamiento metabólico. Va a ser nuestro objetivo principal. Entonces, para ello necesitamos una colchoneta y un lazo. Muy bien. Acá tenemos nuestra colchoneta y nuestro lazo. Exacto. Nuestro lazo. ¿Qué vamos a utilizar primero? Entonces, vamos a utilizar primero el lazo. El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento que se llama Unimon. Unimon son las iniciales de Every Minute, One Minute. Que quiere decir que ella dentro de cada minuto, durante seis minutos, dentro de ese minuto tiene que hacer dos movimientos y una cantidad de repeticiones que le voy a establecer en este momento. ¿Y qué son? Vamos a hacer primero 30 saltos al lazo. Saltos sencillos. Eso es. Debemos hacerlo dentro del minuto. Eso es, Lady. Rubido. Eso es. La clave está en las muñecas. No tanto en mover los brazos, en brasear mucho, sino mover las muñecas. Las muñecas le van marcando el paso. 28, 29, 30. Muy bien, Lady. Ok. Dejémoslo ahí. Vamos acá a acostarnos en la colchoneta. Ok. Tomamos posición. De frente a mi instructor para que puedan ver el ejercicio lateral. Eso es. Vas sentada. Vamos a colocar las piernas en una posición que se llama butterfly o mariposa. Que es esa posición, juntando las dos plantas de los pies. Entonces, te vas a acostar, vas a tocar el piso atrás con las manos y vas a tocar acá adelante la punta de los pies, botando el aire. Eso es un ejercicio abdominal. Vamos a hacer 15 repeticiones. Debes hacerlo dentro de los mismos, dentro del minuto. Eso es. 3. 4. Eso es. Llevamos 35 segundos. Eso es. Vamos. Vamos, Lady. Toca el piso atrás. Eso es. Fuerte. Vamos. Eso es. 3, 2, 1. Y... Muy bien, Lady. Eso es. Muy bien, Javier. Muy bien. Eso es. Excelente. Recompletamos nuestro hugo del día de hoy. Recuerden, televidentes, que ustedes deben hacerlo durante 6 minutos, los dos movimientos dentro de cada minuto. Hoy les dimos una pequeña introducción a lo que es el mundo del pro-fit. Mañana nos veremos con otros ejercicios que nos reforzarán la parte de gimnasia o levantamiento de pesas. Eso te lo va a tener como una sorpresa. No se pierdan el programa de mañana. Ok, nos vemos mañana en VidaFit. Besos. Muah. Mua. ¡Gracias!